Cientos de militantes del colectivo The One exigen en Múnich que los líderes del G7 concentren sus esfuerzos en los más pobres. A 100 kilómetros del idílico Castillo del Mao, que acoge la cumbre este domingo, los activistas antipobreza han hecho un llamamiento para que los países más ricos dediquen el 50% de la ayuda internacional a los países más desfavorecidos. Al final del día el G7 deberá ser juzgado en función de sus resultados. No queremos que sea una pesadilla para los más pobres, sino que los líderes se comprometan a llevar a cabo medidas que combatan la extrema pobreza. Este campamento instalado en los alrededores de la localidad de Garmisch, Paterkirchen, acoge a unos mil militantes del colectivo Stop G7 El Mao. Los habitantes de Garmisch vienen cada día y nos traen cosas de comer. Discuten con nosotros, incluso beben cerveza con nosotros por la noche. No hay razones para tener miedo, todo se desarrolla con normalidad. De las 200.000 personas que se estiman han entrado en Alemania para participar en las marchas contra la cumbre, solo unas 50 han sido autorizadas para manifestarse a pocos metros del Castillo del Mao. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!